Hola, bienvenido a la explicación del módulo número 1, I watch what I eat. Cuido lo que como en español. Este tema pertenece al módulo número 1 que trata el tema de Health and Life en el Suggested English Curriculum. Esta plataforma, esta parte de la plataforma está diseñada de manera de una lección asincrónica. Entonces tenemos primeramente la Free Task. Para ver más información podemos clickear en esta fecha de aquí. Las instrucciones nos dicen Pay close attention to the explanations and the readings before solving the activities proposed in the task. Presta mucha atención a las explicaciones y las lecturas antes de resolver las actividades propuestas en la task, que es otra parte de nuestra lección asincrónica. Entonces primeramente encontramos un video de YouTube. Este video puede reproducirse desde aquí mismo en la plataforma, simplemente dando clic como lo acaban de presenciar. Pueden ampliarlo de esta manera, cliqueando aquí. O también pueden mirarlo en la plataforma de YouTube, clickeando en las palabras de YouTube. Nos devolvemos a la plataforma. Bueno, esta primera actividad es una warm-up activity. Las instrucciones nos dicen Watch the video and take close attention to the new vocabulario. Mira el video y presta atención al nuevo vocabulario. Aquí también tenemos, nos encontramos con unas flashcards, unas slides, que son unas flashcards también, de el vocabulario en diferentes tipos de comida. De hecho, las instrucciones de un español, sin necesidad de leerla, nos dicen que leamos las flashcards con mucha atención. Y que leamos el vocabulario acerca de los diferentes tipos de comida. Aquí podemos ir pasando, leyendo el vocabulario. Si de pronto está muy pequeño y no es difícil leerlo, podemos darle a los tres puntos y usar pantalla completa. Y ya podemos ver en grande las flashcards. Pero bueno, vamos a salir de pantalla completa. Y salimos de pantalla completa. Si bajamos un poco más, encontramos estas dos partes de aquí, estas dos columnas. La primera es Compound Sentences. Y las instrucciones nos dicen que leamos la explicación acerca de las Compound Sentences. La explicación se encuentra en esta imagen. Le damos clic. Y la imagen se nos va a abrir aquí. Es un archivo PDF. Que está cerca de las Compound Sentences. Es una infografía. Nos dice qué es, algunos ejemplos, unas cosas llamadas Coordinating Conjections, ejemplos también. Y la puntuación de las exploraciones. Para salirnos, le damos a Cuerda. Y podemos irnos a la explicación de algunos modal verbs. Los modal verbs de Shulk, Habs to, and Mask. Le damos clic también a la imagen. Y encontramos dos maestros conceptuales con las publicaciones de los usos y ejemplos de estos modal verbs. Seguimos bajando y encontramos la segunda parte de nuestra lección, que es la TAS. Las instituciones nos dicen, after reading the material, solve the following activities. Después de leer el material, resuelve las siguientes actividades. La actividad número uno es Classify. Tenemos que darle clic en la imagen. Y once again, classify the different meals and foods as healthy or unhealthy. Una vez que nos suben al juego, debemos clasificar las comidas como saludables o no saludables. Entonces damos clic a la imagen. Y se nos direcciona a este juego, que es Healthy Food vs. Unhealthy Food. Le damos Start. Se abre de la siguiente manera. Simplemente debemos clasificar, arrastrar cada una de estas comidas hacia la columna que creemos que corresponde. Una vez hayamos completado, como nosotros creemos mejor, le damos a Submit Answers y esas respuestas se van a subir a una plataforma que yo, la profesora, va a poder tener acceso. Para calificar. De vuelta a la plataforma principal, tenemos la actividad número dos, que es un cartoon, una historieta. Debo leer el cartoon y prestar atención, mucha atención a las oraciones, los sentences containing model books, las oraciones que contienen model books. Este cartoon podemos, en la parte de aquí al ladito, bajamos y vamos leyendo la historieta. Con mucha atención. Una vez llegamos al final de la historieta, podemos bajar en la página principal y nos encontramos con la actividad número tres, que es un kahoot. Para abrir el kahoot simplemente le damos clic en la imagen, como nos indican las instrucciones, y se va a abrir esta página. El kahoot es un juego virtual, es un desafío. Entonces ingresamos nuestro nombre, en este caso G-Sales. Le damos a Lista, vamos. Y se nos van a abrir preguntas de la siguiente manera. Una cuenta recolecida. El quiz. What is healthy food? Y se nos da cierto tiempo para responder cada pregunta. Debemos poner la pregunta, la respuesta que creamos correcta. Y la plataforma nos dice si está correcta o no. En esta ocasión, la respuesta fue incorrecta. Para seguir, le damos al botón de Siguiente. Y podemos seguir a la siguiente pregunta, en Siguiente. Voy a darle a Abandonar, ya que esta fue simplemente una pequeña demostración de cómo empezar un kahoot. Luego de estas actividades, llegamos a la post-task, nuestra última parte de la lección. En las instrucciones podemos encontrar lo siguiente. Ahora que has aprendido y practicado el uso de las oraciones compuestas y los modal verbs, sigue las instrucciones para completar cada pared. Entonces, primero tenemos una storybook, que podemos leer aquí mismo en la plataforma. Le damos clic en, perdón. Vamos a mover este cuadro. Le damos clic aquí y podemos ver las diferentes páginas. Si consideramos que está muy pequeño, podemos ampliarlo aquí. Lo vemos mejor. Seguimos leyendo. Así, con estas flechitas podemos pasar a una página o a la otra. Una vez hayamos leído con atención el storybook, podemos pasar a la actividad número uno de Homework No. 1, que es to complete the crossword with the food items mentioned in the story. Completar el crucidama con los ítems de comida que se mencionaron en la historia. Entonces, aquí le damos, primero que todo, clic en Identify Yourself, porque tenemos que identificarnos a nosotros mismos. Podemos identificarnos poniendo un nickname si no queremos crear una sesión nueva. Pero si queremos iniciar sesión o crear una cuenta en esta plataforma, podemos acceder con Facebook, Google o Microsoft. Vamos a identificarnos con el Giselle y le damos Entrar. El juego está cargando. Vamos a pasar este cuadrito para acá. Listo. Ya estamos de vuelta. Ya estamos identificados con nuestro nombre Giselle y le vamos a dar Start. Y de acuerdo a cada imagen que nos aparece en cada casilla de palabras, vamos a colocar el nombre que creemos correcto. Vamos a digitar el nombre que creemos correcto. Por ejemplo, en la número de cuatro. Este parece ser... Y... Bueno, para mí. Puedo dejarlo de esta manera. Voy a irme a la siguiente palabra. Número tres. Damos clic. De esta manera podemos completar nuestro curso. Tenemos diez minutos en el reloj. Y una vez hemos terminado, le damos a Check para que se chequen los resultados. Y también para que se mande el puntaje a la profesora. Luego de esto tenemos homework number two, que es la última tarea. Y es seguir las instrucciones para crear nuestro propio cartoon, nuestra propia instabilidad en BigStone. Usando obviamente el vocabulario y la gramática que aprendimos durante esta lección asincrónica. Entonces las instrucciones están aquí. El primero es un documento que podemos agrandar al clickear en el de esta manera. Este documento nos muestra cómo... Nos explica brevemente cómo crear una cuenta en BigStone. Luego de leer el documento encontramos también la Virtual Classroom. Virtual Classroom es un link para unirnos a nuestra clase virtual en BigStone. Le damos clic. Y nos redirecciona a esta página donde podemos unirnos con Google. Yo no puedo unirme ya que yo soy la creadora de la clase. Pero cada que ustedes entran solamente le dan este botón y inmediatamente estarán... Serán parte de la clase virtual de BigStone. Finalmente pueden entrar a este BigStone Comic School, que es una breve explicación de cómo crear historietas. Una breve explicación de cómo crear historietas. Simplemente bajen. Aquí van explicando cómo cambiar y cómo crear los diferentes tipos de historietas. De vuelta a nuestra página principal, simplemente le damos clic en este botón. Y eso es todo. Cliquean en alguno de los otros videos para ver la explicación de los otros módulos. ¡Gracias!